Una más y no jodemos más, con esta canción se va la nueva luna Y dale, 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 y dale, 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 ¿pero con quién? Y dale, 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 con la rocío Y dale, 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 con la rocío ¿Cómo le gusta más? Nueva luna Dime qué ha pasado con tu amor, que ya no lo siento como hacer Será que el nombre de ti llegó y te olvidaste de mi querer Dime, dime qué pasó, dime lo que sucedió Y te di mi corazón, porque busca tu amor Dime lo que pasó, que ha quitado todo mi amor Dime qué pasé, si te brindaste todo mi querer Dime lo que pasó, si te brindaste todo mi amor Dime lo que pasó, que ha quitado todo mi querer A bailar, a bailar Dime lo que pasó, que ya no lo sé Y se acuerda más Chau, 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 chau ¡Chau! ¡Vamos, vamos!